Moisés tiene 8 años, fue rescatado de las aguas de un caño y es cieguito. Flipper fue rescatado por urgencias veterinarias, con fractura de cadera, sufre incontinencia urinaria. Bueno, él es torcido, camina torcido, por eso se llama así, porque tiene un problema de cadera y es muy, muy alegre y muy consentido. Ella es miel, su nombre es porque es muy dulce, es muy gordita, entonces por eso a veces es de difícil adopción. Bueno, ella es vallenita y sufre a veces de ataques de miedo, le tiene miedo a la pólvora, a la lluvia, pero es muy tierna y dulce. Dylan es lindo con los humanos, pero muy bravo con los otros perros. Bueno, este es Jacobo y este es Bugle, los dos de urgencias veterinarias que tocó quitarles una patita. ¿Por qué? Este tuvo dos disparos en su pata y tocó amputarse. A todos esos perros que acaban de ver de difícil adopción, les vamos a dar un año de comida gratis. Y a todos los demás, si usan el código Serafín, van a tener el 10% de descuento en su compra. Y adopten siempre a quien nadie quiere adoptar. ¡Adopta un peludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!